José y su grupo, vibración musical, la nueva realidad Bailando, gozando, bailando, gozando, eso Y este ritmo yo ya lo conozco Vamos a bailar Y es el estilo original Y nació música La nueva realidad Para los amigos de Grupo Sofren Pando Musical Desde Pancho Canalco Vaya saludo Vaya carnal ¿Qué pasó? Vaya para el Grupo Gerencia Musical Los saludos, cariño Seguro, seguro Vaya los saludos especiales Vaya para Limpabú En la estación 95.9 FM Radio Agua Vaya con los amigos de la 20 de noviembre de Zalante Bailando, gozando Eso, eso Super bailazo Y ahora como siempre El puro sabor Ahí está lo que te gusta Palmas arriba diciendo Hey, 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 hey Bailando, gozando, bailando, gozando Eso Y vuelve el sabor Y vuelve el sabor José en su grupo Vibración Musical Desde Pachuca Adalgo Y para los amigos de Grupo Encanto Musical Saludos Ahí está el saborcito Oye ¿Bailamos? Sí, señor Y recuerden Estamos en vivo Desde Pachuca Adalgo Con producciones Ya no La máxima Proyección Ahí está El ritmo Y el sabor Que te gusta, papá Y si te gusta Sácame copia Para la familia mayor ¡Saludos! Ánimo, ánimo Todos ha bailado Para toda mi gente Desde Amatepec Y la más mal ¡Saludos! 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 Y esto va para todos los amigos Santoremos 2020 Bienvenidos Grupo Vibración Musical De José Hernández Desde Justicia De Juárez Bienvenidos A Manqueros y Coyantolos ¡Chemes Coteja! Saludando a mi gente hermosa De Hueculta, de Reyes y Tidalgo A Trapesco Guautla Guasalico Caltocan San Felito Orizatán Y a Guadalica Y por supuesto Chuchatí Panidal ¡Saludos! ¡Bienvenidos! Amigos de Chicotepe Amigos de Chicotepe Amigos de Chicotepe Amigos de Ventos Juárez ¡Saludos! Amigos de la Huasteca Veracruzada Amigos de la Huasteca Hidalguense Y por supuesto La Huasteca Pacucina ¡Bienvenidos! ¡Saludos! ¡A la industria! ¡De producción de Chalo! ¡Chino de Chalo! ¡Chino de Chalo! ¡Chimitote! ¡Chimitote! ¡Chalo! 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 ¡Para mi buen amigazo! ¡Conofre de la Cruz y Familia ¡Saludos! ¡A los temas bonitos! ¡A los temas bonitos! ¡Edición 2020! Una vez más De un nuevo nuevo De los amigos santoleros de esta noche Edición 2020 Vibración musical Allá van los amigos de Hueculta de Reyes Y dan los saludos ¡Queda, queda! ¿Qué le anda pasando eso? Saludando a mi gente hermosa De Hueculta de Reyes, Hidalgo Atlampesto Huautla Guasalingo Taltocat San Felipe Urizatá Yo Juan Lica Y por supuesto Chichate para Hidalgo ¡Saludos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver mi familia con el profesor de Chano! ¡Limitote, chimitote, Chano! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!